Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. En explotaciones ganaderas o agrícolas y que reclaman medidas o exponen problemas a las que se enfrentan en el día a día para sacar adelante sus negocios. Hoy, esta mañana, hemos hablado con una representante de FADEMUR, la organización que representa, defiende y presta servicios a miles de mujeres que viven y trabajan en el medio rural en toda España. También es técnico de la asociación UPA. Vamos a escuchar la entrevista que hemos hecho a Mónica Álvaro, miembro de FADEMUR. Vamos a hablar con Mónica Álvaro, que es técnico de UPA Madrid, además de miembro de FADEMUR, una entidad que agrupa a mujeres agricultoras y ganaderas. Mónica Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay una cuestión, Mónica, que me ha llamado la atención. Es un dato que han visto en vuestro Twitter. Solamente el 29%, más o menos, de las explotaciones que hay en nuestro país están en manos de mujeres, según datos del Censo Agrario. ¿A qué creéis que se debe esta situación? Bueno, la masculinización del medio rural es una evidencia. En el campo viven muchos más hombres que mujeres y esto, si lo puedes ver en el lugar, solamente el número de hombres y mujeres lo ves por edades. También los hombres son más jóvenes, las mujeres más mayores. Y esto es un problema que las mujeres no tienen espacio en el medio rural, pero no encuentran un espacio cómodo para su desarrollo. Y deberíamos hacer que ese espacio, crear ese espacio y que las mujeres puedan desarrollarse en el medio rural, porque donde las mujeres están, de verdad, se crea tecnología, se crea innovación y se crean empresas que funcionan en el medio rural y en cualquier sitio. Hablando en positivo, ¿qué aporta la mujer en el campo a, bueno, pues el mantenimiento de esas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas? Pues mira, yo trabajo con un montón de agricultores y un montón de mujeres, por supuesto. Y las mujeres en general, pues se van dedicando a, bueno, se agregan las labores en el campo, por supuesto. Bueno, según la, como vayan queriendo. Y las mujeres se dedican al campo exactamente igual que los hombres y, bueno, pues deberían estar igual de representadas en esa estadística agraria. Y hay mucho ostracismo, porque hay muchas mujeres que trabajan al mismo nivel que sus parejas, por ejemplo, y no pagan seguridad social agraria o no están dadas de alta, porque, bueno, parece que ese es un gasto superfluo. Y yo reivindico desde aquí que esas mujeres y esos busquen el sistema de titularidad compartida en el cual los dos miembros del matrimonio estén dados de alta seguridad social y las responsabilidades y las obligaciones de la explotación sean compartidas. Aunque, bueno, lo que aporte cada una sociedad se conserve en la titularidad de quien fuera. Y yo creo que así muchas mujeres, se vería todo el trabajo que las mujeres hacen en el campo y que yo veo día a día, porque, sinceramente, yo estoy atendiendo a agricultores todo el día. Hay muchísimas mujeres que me llaman con problemas y, al final, estas mujeres no están reflejadas en las estadísticas. En algún momento se ha hablado de la cuestión esa, de cuestiones burocráticas o incluso de papeleo. ¿Vosotros os encontráis como mujer que has estado al frente de una explotación agrícola durante unos 10 años en que es más difícil, por ejemplo, acceder a créditos bancarios? Bueno, a ver, la burocracia en la agricultura se ha convertido en un problema social de los agricultores. En general, esta burocracia la suelen llevar las mujeres y es una burocracia totalmente excesiva y fuera de todo lugar. No creemos que haya ninguna otra profesión en la que tenga más burocracia. Y en Madrid nos encontramos con un problema de los créditos, sí que es verdad, pero no por el tema de ser mujer o por ser hombre, sino porque hay muy pocos bancos en Madrid, que hay muy pocas entidades bancarias, bueno, oficinas, que valoren proyectos agrarios asociados a subvenciones agrarias por desconocimiento de los técnicos que valoran los créditos. Entonces, esto es un problema que no se da en todas las comunidades autónomas, pero sí en Madrid, porque tenemos mezclado en una misma oficina hay dos agricultores y lo demás son todo gente que no se dedica al campo. Por lo tanto, no hay ningún especialista en esto y nos vemos un poco desamparados por las entidades bancarias. Pero sería más bien un problema general, no de las mujeres, sino de todos. Sí, general, no. General, general, no. Sí, también quería preguntarte por el tema de que, bueno, las mujeres también, no solamente en el mundo de la agricultura, ganadería, sino en cualquier área, bueno, pues suelen tener un peso específico también más en la familia, con cuidados de hijos, hijas, familiares, cuidados en general, ¿no? También esto tiene su repercusión si te dedicas al mundo rural. Sí, por supuesto. Cuanto más realizado sea un municipio, más se complican los labores de cuidado y más tiene que invertir la persona que se dedica al cuidado de los hijos o del cuidado de los familiares, que habitualmente es la mujer o en mayor parte es la mujer, dedica más tiempo a los cuidados porque tiene menos apoyo público. Por ejemplo, el colegio está más lejos o los médicos están más lejos o no tiene una guardería o no tiene actividades escolares, comedor escolar es complicado. Entonces, el hecho de haber menos servicios hace que la persona que se dedique a los labores de cuidado tenga que invertir mucho más tiempo y esté más desconectada del mundo profesional. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito de que, por ejemplo, te puedes encontrar con que tú en agosto tienes que recoger tomates y a lo mejor resulta que no hay colegio, ¿no? Con lo cual, ahí hay una situación que genera un problema. En otras comunidades autónomas que son más rurales, bueno, que son más agrarias, sé que generan estructuras para ayudar a, como la mayoría de las personas o mucha buena parte de las personas tienen este tipo de problemas, pues se generan, pues, con medio de colegios o privados, o sea, que hace ese servicio. Como en Madrid, no hay ese tipo de… no hay mucha agricultura. Hay agricultura, pero está muy mezclada con otro tipo de servicios, otro tipo de empresas. Y somos pocos y estamos muy separados. No tenemos servicios adaptados a nuestras necesidades. Por lo tanto, se complican todavía más las labores de cuidado. Lo normal es que un agricultor, por ejemplo, pueda trabajar un fin de semana, pero a lo mejor tiene un martes libre o un miércoles libre porque está lloviendo o por lo que sea. Bueno, pues no hay estructura social que se adapte a eso, ni en las labores de cuidado, ni en tener pares, amistades o gente que tenga la misma vida que tú. Entonces, eso es muy complicado, aunar ciudad, gran ciudad, grandes núcleos de población con agricultura a pie de calle. Es complicado. Bueno, pues hemos hecho un repaso, ¿no?, a algunas situaciones que se viven por parte de las mujeres que se dedican al campo, con Mónica Álvaro, que recordamos es técnico de UPA Madrid y, por otro lado, también miembro de FADEMUR. Muchas gracias por acompañarnos y suerte con estas reivindicaciones. Muchas gracias, Agati.